¿Qué pasó Pajeros YouTube? Vamos a comenzar con las mejores jugadas del torneo World in Silence Sabe mencionar que varios de los equipos ya en el torneo hoy en día a la que yo grabo este video Ya han sido descalificados o se han desvanecido por situaciones de ellos mismos En este video veramos 3 enfrentamientos de 3 partidos En una de ellas está Ferranos Light Y esos ya fueron descalificados creo que por haber hecho trampa o algo así Cabe decir que también nos gustaría a mí poner aún más partidas Pero por falta de tiempo voy a tener solo que poner 3 partidas De las mejores jugadas en esas 3 partidas Y esta es la primera parte Ya en la siguiente parte voy a poner muchas más partidas y muchas más jugadas Y nada bueno vamos a comenzar con el video Y espero que les haya gustado Bueno en esta partida de parte de Perú Live Podemos apreciar como el Boomer logra alcanzar a 3 con su vómito La Spitter escupe pero no logra causar ningún efecto El Smoker se espera para atacar en conjunto con el Tank Entonces entra el Tank Golpea a uno El Smoker se lo acomoda para que él haga su insta kill Logra golpear a otro Lo golpea a otro Francis lo sigue con el Bat El Smoker jala a Francis y lo desgastizia El Tank logra hacer otra insta kill Y el Tank va por el último que queda de pie Entonces llega el Hunter para terminar con el trabajo del Smoker Sin duda es una magnífica jugada de parte de Perú Live Ok y en esta magnífica jugada podemos apreciar Que entra el Charter por detrás para crear una pequeña distracción Para que su amigo el Tank logre cruzar Entonces ya cuando llega nuestro amigo el Tank logra golpear a 2 En ese momento todos están atemorizados El Jockey intenta ayudar al Tank pero no lo consigue El Tank logra incapacitar a Bill y golpea a Zoe Llega con Luis y lo empieza a golpear hasta dejarlo incapacitado Logra dejar también incapacitada a Zoe Y Francis intenta huir Pero no lo consigue ya que los amigos de Tank lo están ayudando Le están dando algo de apoyo Entonces solamente Tank sigue al pequeño Francis Para terminar el trabajo Sin duda una magnífica jugada de parte de Perú Live Esta jugada es impresionante señores El Smoker jala a uno para que nuestro amigo el Boomer pueda impactar con varios Entra al Hunter para poder incapacitar a uno pero no lo consigue Con la ayuda de la Spitter logran incapacitar a uno Sin duda un espectáculo por parte del equipo Darkfire El Smoker logra atrapar a Bill y lo empieza a asfixiar y sus amigos no lo pueden ayudar Pues los zombies les está complicando el trabajo Aquí logra levantar a Francis pero todavía no termina Pues el Charger llega para embestir al pobre negro Que pobrecito que sufre Llega al enano para ayudarlo con ello Sin duda Darkfire se la rifó Con esta magnífica jugada podemos apreciar como el Boomer puede alcanzar a 2 con su vómito Llega la Spitter para cagarla Llega el Hunter y agarra la pelada del negro El pobre negro está que se lo lleva a la chingada No lo pueden ayudar pues el Tank está partiendo madres ya abajo Pues el pobre negro termina en manos del Hunter Pues se termina muriendo El Tank ya ha logrado incapacitar a 2 A la pobre de Zoe y al pobre de Francis solo queda el viejo Sidoso Y pues el Tank solo termina con su sufrimiento Ya llega el... No, ya llegan todos y pues empiezan a amadear al pobre del viejo Sin duda un espectáculo de Darkfire Esta jugada sin duda es impresionante señores Pues todos aún están en verde Llega el Boomer y logra impactar a 2 El Charger llega para darle un poco de compañía al asunto Y el Hunter le da algo de apoyo Aquí ya entra el Tank y se empieza a hacer chorizo a todos El Hunter logra capturar a uno El Smoker ahí atrás le está haciendo masaje en la espalda a la pobre de Zoe El Tank lo ha logrado incapacitar a todos Bueno, casi todos Y nada, pues solo queda la pobrecita de Zoe Que llega el Tank todo cachondo Y pues la hace cagada Sin duda un espectáculo de nuevo por parte de Darkfire Esta jugada sin duda es impresionante señores Una de las mejores El Boomer logra impactar a 2 Entra el Hunter para brindarle algo de apoyo Pues se intentó quedar a uno arriba pero no lo logró Entra el Tank para meter unos cuantos chingadazos Pues los zombies no los dejan mover El Tank se hace cargo de la pelada del Negro Pero el Negro logra escapar de ellos Aquí yo pensé que ya no había salvación Que ya había una cagada total Pues ya el Tank no tenía apoyo Y el Tank estaba solo Y ya lo estaban pujando muy sucho Pero el Tank hace una salvada increíble Sus amigos por fin ya empiezan a brindar algo de apoyo Pero no lo consiguen mucho El Tank con el carro logra incapacitar a uno Aquí yo en serio pensé que no era una cagada total Llegaron sus compañeros para brindarle algo de apoyo Pero de nuevo no consiguen hacer gran espectáculo El Tank agarra el carro e intenta hacernos cagada con el carro Avienta rocas pero nada no hace nada El Tank está solo Soy logra levantar al pobre Negro Pero pues es que ya está perdido Ya está perdido todo Pero en realidad no Porque Perú Life la salvan La salvan como unos guerreros Allí el Tank se mamó Se aventó un 2x1 con el pinche carro Y logran incapacitar a todos Ya solo queda el viejo Y coincida pobre viejo Joder ese envenen se nota que si sufre Y nada pues Solo le queda hacerle El delicioso Y ya está listo Así es como termina el pobre viejo Sido su sin duda un espectáculo De parte de Perú Life Esta jugada sin duda fue impresionante señores Entre estos dos grandes equipos Entra el Tank pero no tiene apoyo De repente llega el Charger para brindárselo Pero no logra capturar a nadie Entra el Hunter Agarra a Nick Estunea a Ellis Y lo tumba El Giltank ya ha logrado incapacitar a uno Llega el Charger para darle duro duro al pobre de Ellis El Tank ha logrado ya incapacitar a otro Y nada solo queda el pobre de Ellis El Charger entra y se lo empieza a hacer cagada Sin duda un espectáculo de los mercenarios Esta jugada sin duda es una de mis favoritas El Boomer logra impactar a dos En esta parte ya puede entrar el Charger a brindar apoyo Entra el Charger Derriba a uno Y al otro lo manda a volar El Jockey entra para brindarle algo de apoyo Y las Peter escupe ácido para hacer cagada al pobre de Dune Una jugada impresionante de parte de los mercenarios En esta jugada sin duda se mamaron El Boomer logra impactar a dos Entra el Hunter Estunea a uno E intenta hacer cagada al pobre de Nick Entra la Spitter para brindarle apoyo Mientras que el Enano secuestra a la pobre Negra Logran derribar a uno Le está en el piso Está sufriendo el pobre La Spitter entra O de nuevo Para hacerlo todavía aún más cagada Joder En serio Pobrecito La Negra ya la han incapacitado Pues el pinche Enano se la llevó a su casita Aquí ya han hecho bastante daño Demasiado Ya logran levantar por fin al pequeño Nick Y ya van tras la pobre de Zoe Joder es que mírala Toda violada Pero aquí no acaba la cosa aún señores Parece que sí Pero no Sin duda Los Vanilleros es un equipo bastante impresionante Aquí entra el pinche Boomer Para brindarle apoyo al Charger Entra el Charger Sí se vuelven a agarrar al pobre Nick Joder tiene algo contra Nick Y va el Enano Por Elise Impresionante Vanilleros Esta jugada es impresionante señores Aquí el Smoker se jala uno Llega el Charger Se jala al pobre del No Mercy Llega el Hunter Le da apoyo Para que no se chingue al pinche Charger Estos dos pobres almas en pena están jodidas El Boomer como vomitó a dos Pues están rodeados de zombies Y no los dejan salir a ayudarlos Cuando por fin lo consiguen Llegaron demasiado tarde Pues estas dos pequeñas almas en pena Estos dos par de snobios Pues ya están jodidos Entonces ya cuando los intentan ayudar No pueden pues Llega el pinche Enano Y se lleva la Negra O el pobre Negra Las Peter escupe Pero pues no logra hacer gran cosa La verdad Y ya pues joder Es que míralos Míralos como sufren Sin duda impresionante Partida de los Vanilleros Esto es uno de mis versos favoritos Sin duda Entra el Tank Entra el pinche Boomer Para brindarle apoyo Aquí ya están jodidos Sin duda Porque el Boomer Es un factor muy importante Con el Tank Logra vomitar a los cuatro El Tank ya ha derribado a uno El Tank logra derribar a otro Mientras que los otras pobres Dos almas en pena Están sufriendo con los pinches zombies El Tank no los deja escapar Pues se sube Para darles algo de amor No los dejan subir Pues sus compañeros Están brindando Un muy buen apoyo Entonces tiene que ir El Tank A darles amor Allá abajo Cuando logra llegar Pues solo los incapacita Y pues terminaron hechos polvo Sin duda Un espectáculo De parte de los TMA Aquí Uy Pobrecitos supervivientes Entra el pinche Boomer Para hacer de las suyas otra vez Entra el Hunter Para brindar al pollo La Peter escupe El pinche Smoker Se jala uno Sus compañeros No se dan cuenta Lo dejan Al pobres que no lo ayudan Míralo ¿Por qué no lo ayudan? Pero ayúdenlo Si estás sufriendo Sin duda Todo un espectáculo De parte de los Over Uy Esta jugada Es impresionante El Boomer Logra vomitar A dos El Charger Entra por atrás Para madrearse A un superviviente El Hunter Llega Para también Darle duro Contra el muro Y nada Están sus pobres Almas en pena Vomitadas Ni siquiera se percantan De que sus compañeros Están siendo mierda Y no Es que los zombies No los dejan Y el gordo Los vuelve a vomitar Pinche gordo A dos Y nada Sus compañeros Poderles Que les están haciendo El amor Cuando por fin Se percatan Que el pinche Smoker Se lo jala Pero no puede hacer Gran cosa Entra el pinche Humer Otra vez Pinche gordito En serio Les da mucho amor Se nota que los ama Y los vuelve A vomitar Aquí por fin Ya logran Como que Medio acoplarse A las cosas Pero aquí todavía No termina Muchachos Aquí ya los logran Levantar Pero pues Como digo Todavía no termina Entra la Spitter Para hacerlos cagada Pero pues No logra hacer nada De daño Allá se va El pinche Nick Solito Pero pues fue error Papá Pues lo vuelven A incapacitar Sin duda En un espectáculo De los TMA Aquí yo me quedé Como que Está pasando aquí Doctor García Los supervivientes Están muy bien posicionados El tank No tiene oportunidad Así que el tank Entra de una vez Dice pues No tengo nada que perder Pero sus compañeros Se mamaron Pues le brindaron Un apoyo Poca madre La Spitter Vomita Para no dejarlos Escapar El tank Va a derribar A uno Lo logra derribar Y el Charger Le está haciendo El amor a otro Entonces Entra el pinche Smoker Para jalarse a uno Y se lo baja Papá Se lo baja Logran incapacitar A otro Y el tank Nomás llega A darle un poco De amor A los otros Allí como que Uy un poquito Le entra un poco El miedo Pero no pasa nada Porque se vuelve A armar de valor Y vuelve a salir El cabrón Y no Es que no los dejan No los dejan Pobrecitos Ahí entra el enano Se jala al pobre negro Y se lo lleva A chingar su madre Ahí es que Es que ya no puede Ya no puede La otra ya está jodido Está jodido el pobre Nick Y nada pues El pobre negro Pues A tomar por culo El negro Se logran incapacitar Al pobre Nick Y una impresionante jugada De parte del equipo De Over Esta jugada Sin duda fue Joder men Pobrecitos Estaban todos en verde El pinche gordo Empagoso Los vomita Poder que ese gordo Es otro nivel Nada los zombies Pues están ahí Dándole Dándole duro Contra el muro Mientras los demás Se preparan Cuando por fin Están listos Para atacar Entra el pinche Hunter Para agarrarse a uno Se tardan un poco Entra el pinche Charger Se jala también Al smoker a uno Ahí es que Joder Pobrecitos Allí otra vez El gordo Es que les tocó Otra vez El gordo Que suerte tienen Este pinches cabrones Entra el gordo Y vomita A los cuatro A los cuatro Esto es que Es casi imposible Poder vomitar A los cuatro Nada Pobrecitos Están sufriendo Con los pinches zombies Que nomás Están jodiendo Joder No los dejan en paz Aquí ya han causado Bastante daño Pues es que ya 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 Pobrecitos Ya Ya fue Nada Los Los infectados Están reposicionando Aquí Se incapacita uno Es que La spitter Está ahí arriba Joder Campeando Entra el pinche Hunter Entra otra vez El boomer Pinche boomer Enfadoso Que te digo La spitter No se termina De hacer cagada Espectáculo De TMA Bueno Pajeros Con esta jugada Vamos a terminar El día de hoy Como pueden apreciar El tank Entra Hace cagada Uno Así de rápido Así de fácil Entra el boomer La caga No hace nada bueno Entra el charger Se lleva uno A chingar a su madre Entra el smoker Tampoco hace nada bueno El tank Ya Simplemente le queda Al Nick Y a Rochelle El charger Está ya Ya se los hizo cagada Al pobre Otro ¿Cómo se llamaba? Bueno Nada El tank Ya Simplemente está jugando Ya No sabe que hacer Ahí Se está decidiendo Por cual ir primero Se decide por Nick Va Lo de incapacita Y nada El tank Ya va con la negra Pero pues Te digo Nomás está jugando Ya llega el charger Y se deja de jugar La incapacita Y termina con esto Sin duda Una magnífica jugada Por parte de TMA Los dos lo hicieron Muy bien Cabe aclarar Estas han sido Las partidas Que veremos hoy La verdad Como pudieron apreciar Fueron jugadas Muy buenas Sobre todo Las jugadas Finales La verdad Es que ese Eso nos sorprendió Bueno Nos veremos pronto Con otras jugadas Estos espectaculares Como las que vieron En este video Se despido Soy Maxa Y nos vemos En un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!